¿Qué es la asistencia de la institución? El estudio Funes de Rioja, que es el asesor natural de FEGRA a nivel nacional. Y bueno, realmente para nosotros es muy satisfactorio que nos vengan de alguna forma no solamente a ratificar el apoyo, sino a reafirmar los conceptos de ANPIR. Es muy importante recalcar esto porque no estamos hablando de un acuerdo salarial que se firmó hace 6 meses o un año, se firmó hace 25 días. La gente de Bariloche participó de este acuerdo salarial que se firmó. Con lo cual no entendemos el reclamo y no entendemos la virulencia con la cual se están planteando las cosas. Por suerte, tanto las filiales de HT como las de FEGRA han tenido una participación muy activa y han decidido por unanimidad, y esto es importantísimo, acá no es un grupo de 10, 15 hoteles que toman una determinación, sino que por unanimidad han decidido defender este acuerdo salarial que vuelvo a repetir, se ha firmado en el ámbito nacional, que es el ámbito en el cual se firma el acuerdo. Es lamentable este conflicto que sufre Bariloche, no es la primera vez. Y decirle a la gente común de la sociedad de Bariloche y a quien piensa venir a pasar su vacación a Bariloche, no deje de hacerlo. Porque realmente creo que va a tener la garantía de que va a poder comer tranquilo y que va a poder dormir tranquilo. Nosotros simplemente ratificamos, como bien dijeron, el acuerdo salarial, no hay margen de otra negociación, no es un capricho ni personal ni institucional, simplemente hacemos respetar lo que se firmó. Entonces creo que estamos acá para apoyar a la decisión de la gente local, a nuestra filial en acompañamiento de la HT, que es una institución importante también para Bariloche. Simplemente dejar ratificado esto. Yo creo que no hay mucho más por decir. Cualquier otra intencionalidad que haya no es valedera para nosotros. Y bueno, los hechos a futuro irán sucediendo y a medida que vayan sucediendo iremos tomando la medida correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!